¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los espectadores de emisión DPS. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Ya lo estáis viendo. Como hoy indicaba el calendario de carnaval, pues hoy 27 de febrero se suponía que tenía que estar celebrándose una gran fiesta y a esta hora de la mañana tendría que estar aquí la sardina, la gran protagonista. Pero ya sabéis que las circunstancias de la pandemia y del coronavirus COVID-19 han ocasionado que se cancelen todos los actos del carnaval, ya no solo aquí, sino también en la Isla de la Palma y en todo el mundo. Un saludo a los que nos estáis viendo por Facebook, Twitter, Instagram, ya sabéis, y la página web, claro está. Bueno, quería decirles que este reportaje va a estar dedicado a los protagonistas que hoy van a estar con nosotros en DPS Televisión aportándonos todos sus recuerdos de la sardina. Y además, lo que es más importante, aún si cabe, es que todos los protagonistas van a estar en una pequeña entrevista, cada uno de ellos. Y vamos a hacer un reportaje y, sobre todo, vamos a visitar una exposición muy, pero que muy especial. Y se trata de una exposición que recuerda toda la historia de la sardina desde el año 1971. Que, por cierto, estamos hablando de que este año cumple esta fiesta medio siglo de historia y que desde hace un par de años está declarada fiesta de interés turístico de Canarias. Es la mejor sardina de Canarias y, por supuesto, vamos a estar aquí a pesar de las circunstancias, pero recordando momentos muy divertidos. Y, sobre todo, con ilusión y esperanza para el próximo año 2022. Muchas gracias y que disfruten. Este año, la sardina está de aniversario. 50 años de una fiesta muy entrañable que ha llegado tan lejos para declararse fiesta de interés turístico de Canarias. Este 2021, la sardina no pudo bailar, pero les aseguramos que lo vamos a conseguir el año que viene. Porque, en la sardina, nos vemos.